Hola amigos del estudio en este canal Geron Musil en el 7DV Continuamos una historia de la medicina Y el último punto de contrato 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 Y la puerta se agopió Y el último punto de contrato 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 la verdad Pero que si pongo a prender Se me acabamos Voy a salir Uy se cayó la Bueno yo salí de aquí ¿Qué hay de acá? ¿Qué hay de acá? ¿Qué taco que despedazaron? ¿Qué despedazó todo esto? ¿Cómo puedes decir eso? ¡Alexandria! ¡Vamos! 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 No sé cómo que los... Los encerraron y los asesinaron Le echaron con un monstruo para que los asesinaran Porque yo no veo más ¿Qué podría ser? ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al agua red! Me llamo Will de la casa de Gaby. Estas son mis últimas palabras, mi confesión y mi testimonio. Hace dos años me convocaron en el castillo Prencu como la mayor parte de los aristócate. Tenía curiosidad por saber lo que este supuesto caballero de la orden quería de mí y acepté la investigación. El varón era cordial y me hizo una propuesta. Me pareció que la naturaleza del contrato era infame y que el motivo que me elegí era por las locuras que hice en el pasado, no por los honores con los que he sido recompensado. Durante mi carrera como soldado, debía secuestrar a seres humanos sanos a su más leve antojo. Y hacerlo sin hacer preguntas a cambio. Él me avalaría en la corte real para que ascendiera en la sociedad noble. Me gustaría alegar que me costó tomar una decisión, pero lo hice rápidamente y acepté sin reservas. Berencu no pudo recordar cuantos, pero fueron muchos, quizás incluso cientos. Nunca más se volvió a saber nada de ellos. Esta noche el varón nos invitó a mí y a mis hombres a bajar a la bodega para celebrar nuestro trabajo. Tenía mis sospechas. Mientras descendíamos la escalera, pero él insistía y se unió a nosotros. Un brindis en el vino tenía buen sabor y mis hombres me dieron sin moderación. Ahora empieza el castigo por nuestros pecados. El varón nos ha encerrado y ha vuelto a arriba. Perdóname por lo que he hecho. Fui debil y caí en sus diabólicas artes. Mis hombres gritaban sus propios huesos. Enmarañados les han rajado la piel. Siento como mis entrañas se revelan contra la naturaleza. Que Dios le dio la sangre a ellos. Salva el anal de mis ojos. Y ya no puedo. O sea, el vino tenía algo. Y los invitó ya para asesinarlos. Tenía algo en el vino. Y se explotaron. Estas manchas rosadas. El vino tenía algo. He hecho algo para que se explotaran. Se reventaran todo. Tenemos que salir de acá. Espero que no se me haya quedado nada. Espero que no se me haya quedado nada. Tenemos que regresar. Seguro que ya tenemos que regresar. Entremos aquí. Esta es la última pieza. Último lugar donde ir. Y aquí no hay más pieza. Puertas donde pasar. Si. Estén. Vamos a salir, Taylor. Ah, sí, ¿dónde es que cayó la...? Ah, sí. Tengo que salir. ¿Qué dice la...? Tenemos dos, ¿no? ¿Qué dice la...? Recuerda. Las pruebas del laboratorio han de elevado... ...de la acción... ...cuatro... ...algún tipo de... ...tejido orgánico... ...veó caer... ...no... ...o sea, tengo que salir de acá... ...y no tenés... ...no, este cuadrito me tiene... ...va a ser... ...puzzliaco... ...por allí entré... ...esto es puro vino... ...yo pensé que era sangre... ...es vino. ...no... 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 ...prodijo. ...seguí a... ...no... ...no... ...esiciado en upper 58167, ...no... ...sonde! ...esiciado en... Oigo una pieza pero no sé si son las piezas mías, bueno las personales, o serán otras. Ok, go. Ah, por aquí puse esta una. Pero ahorita ya enfoquearás escaleras, estas son otras. Pero me falta el chumbistazo hacia allá, ¿no? Esa es la misma. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Tú que ver el leudano? Ay, ya tengo que necesitar más sudanos para salud, todo está bien, tengo que necesitar más sudanos para la salud, pero todo está bien y está huyendo burroso, perdón ¿Qué está viendo acá, agentar? Bueno, yo creo que ya recorrí toda esta parte Yo no voy a entrar acá No 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 que ya me entré a todas las puertas notas este es mi tercer intento este está leído traslado del laboratorio contrato de Wynn por el local este también están leídos este fue el último que leí algún tipo de tejido órgano que leí que leí que leí que leí ufff o sea no puedo tengo que entrar al laboratorio voy a entrar otra vez al laboratorio a ver que pase creo que no pasa nada porque no me dice que ve no creo que voy a tener que regresar porque no me dice que ve al laboratorio no creo que ve, vamos de acá vamos de acá después de aguantar tres días sin ángel finalmente conseguí que un velero lo llevara a través del militar hasta el oro y brutal y 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 no sé cómo hacer los otros no encuentro el objeto es que hay un líquido allá es que hay un líquido allá y 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